Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión de hoy martes 20 de septiembre del año 2016. Federico Villegas les saluda y los invito para que se quede con nosotros a lo largo de esta transmisión plenaria del día de hoy. Como previo vamos a hablar con el diputado representante del Partido Frente Amplio, don Jorge Arguedas Mora, con quien vamos a hablar más bien de un proyecto de ley muy interesante, que es el que le permitiría al Instituto Constituyente de Electricidad construir obra pública y para ello se están realizando una serie de audiencias como parte del análisis de este proyecto y la semana anterior y esta semana vino a comparecencia el presidente del ICE, don Carlos Obregón, que dicho sea de paso don Carlos, pues sí, aseguraba que el ICE está en total capacidad de construir obra pública como lo demostró en la represa sobre el bioreventazón que se inauguró la semana anterior la obra de infraestructura más grande de Centroamérica en lo que a generación eléctrica se refiere. Don Jorge, muy buenas tardes, bienvenido, un placer tenerlo por acá. Buenas tardes, bueno sí, para entrar de una vez al tema, creo que para nadie es un secreto que todos los grandes proyectos del ICE para producir energía y telecomunicaciones van acompañados de una gran cantidad de obra civil, principalmente los de energía, los hidroeléctricos y de ahí que hay toda una experticia que ha venido desarrollando por más de 60 años la institución desde que construyó el proyecto Garita y en la cual, de ahí está, la obra civil, puentes, carreteras, túneles, la experticia, la maquinaria que el ICE tiene, toda esa situación, el know-how del ICE en esa parte, me parece que en este momento donde la situación del desempleo llega a la institución, pues una gran cantidad de técnicos, obreros e ingenieros pueden ponerse al servicio del país para atender el rezago que hay en obra civil a lo largo y ancho del país. Don Jorge, si bien lo mencionábamos que el ICE ha construido obra, básicamente ha sido obra para uso propio, digámoslo así, este proyecto de ley vendría a permitirle al ICE manejar obra de interés, digamos que, más para el país, más para el uso de la ciudadanía. ¿Cómo valora usted este proyecto de ley? Bueno, debemos insistir en que se trate de una forma diferente, que el proyecto lleve a que el ICE lleve una contabilidad completamente aparte, para evitar lo que Don Otto Guevara viene diciendo de que no se le cargue a las tarifas eléctricas ni a telecomunicaciones este tipo de construcción y es una forma fácil de hacerlo, porque se estaría manejando de acuerdo al presupuesto, digamos, que tenga el MOB, o policía está en capacidad de construir hospitales, de construir obra civil, ¿verdad? Usted lo ve a lo largo y ancho del país, y en esa dirección, pues, estaríamos garantizándole al país que va a haber transparencia en el manejo. ¿Usted diría crear un tipo de marca aparte como lo es Colby, en lo que es la telefonía? Sí, tiene que manejarse definitivamente para que no entre entre las tarifas. Si el MOB tiene 100 millones de dólares para construir una obra, el ICE tiene que apegarse a esos 100 millones, no va a tener, el ICE, una gran ganancia, sino mantener su planilla que se dedica a esa, y no tiene nada que ver con las tarifas, eso lo estamos garantizando, cada vez mejorando más para tratar de que el ciudadano se mantenga claro de que no va a incidir en él. Don Jorge, usted estuvo en el tema de la Comisión de la Trocha, donde se expusieron una serie de irregularidades en su construcción, ¿cómo se manejaría el tema de la supervisión que la gente siempre está pendiente de este particular? Bueno, los costarricenses no debíamos de olvidar de que el MOB tenía una gran experticia para construir obra civil, ¿verdad?, las carreteras y puentes, eso con las políticas de privatización y las políticas neoliberales vinieron a dejar al MOB en un cascarón, ¿verdad?, se perdió toda la experticia del MOB, toda la maquinaria, y hoy el MOB se convirtió en ese cascarón que no nos garantiza absolutamente nada, no nos garantiza una eficiente supervisión, en la cuestión de los carteles dependemos completamente de la Universidad de Costa Rica, de la NAME, para hacer los carteles para supervisión y no alcanza, entonces tres o cuatro empresas de tres o cuatro familias se han llevado todo el dinero de obra pública en este país, se han hecho multimillonarios, la calidad de las obras es malísima y entonces el pueblo costarricense hoy tiene ese gran rezago, ¿verdad?, carretera, de obra civil en carretera y me parece que con el ICE eso se complementaría, se generaría mucho más empleo si al ICE le daban más obra porque tiene los ingenieros para supervisar y el país ganaría, ¿verdad?, entonces es empresa pública haciendo obra pública con contabilidades y costos completamente aparte y eso me parece que la situación que vive el país hoy pues sería brillante, ¿verdad?, yo creo que ya la población lo maneja con este ejemplo de reventazón, entonces tenemos la población aquí dentro de la Asamblea Legislativa, hay toda una corriente para impulsar el proyecto. También con lo que pasó con la vía caldera la gente se siente como un poco reace de aceptar lo que es la concesión de obra pública, ¿se vendría a solucionar este problema con este proyecto también? Sí, me parece que sí, porque al final no son licitaciones internacionales que el caso de la obra de la 27 que ya le hemos pagado dos o tres veces y todavía le faltan 10 o 15 años ahí a la empresa nada más cobrando, ¿verdad?, entonces y haciendo negocios porque venden los contratos y toda esta situación, eso es lo que al costarricense no le ha gustado, ¿verdad?, porque la calidad del proyecto de las obras es deficientísima y se ha pagado mucho y se pagan peajes costosísimos en el caso de la de Punta Arenas, pero que definitivamente con el ICE se estaría resolviendo ese problema. ¿Cuáles observaciones puntuales le daría a usted a ese proyecto de ley o lo está respaldando por completo, Don Morey? No, hemos insistido en la transparencia, ¿verdad?, en que el ICE maneje la situación completamente aparte y que no tenga absolutamente nada que ver con las tarifas eléctricas o de telecomunicaciones, pero eso es otra cosa. La negociación adentro de la comisión, ¿cómo va? ¿Siente usted que tiene el respaldo de diversos partidos? Muy buena, muy buena. ¿Cómo fue difícil? Muy buena, yo siento que hay una claridad de empujar esto por el rezago que hay, pero definitivamente guardando algunos cuestionamientos que no se hacen al ICE directamente, sino algunas de sus autoridades que han hecho negocios con la institución, pero eso es otro tema que lo estamos tratando en la Comisión de Ingreso y Gasto Público y en otras comisiones y que ya llevan su curso normal, ¿verdad? ¿Falta alguna otra audiencia o ya estarían ya evaluándolo con mociones? Bueno, hoy vino por segunda vez don Carlos Obregón y paradójicamente no vino ningún diputado del PAC, que lo fueron los quisieros en que don Carlos Obregón estuviera otra vez acá y no hubo sesión, lo cual me considero una irresponsabilidad porque fueron muy puntuales en que debía venir a ampliar más lo que se le dice en obra civil. Y en eso yo creo que sí hay un empuje, repito, de fracciones de la población y cierto sector empresarial, la Cámara de la Construcción, por ejemplo, vino aquí pero vino a defender a estas tres, cuatro empresas que hacen clavos de oro con la obra civil. Inclusive una aparece, el caso de Meco aparece en papeles de Panamá. Entonces a costillas del Estado han hecho toda esa y hay una gran evasión de impuestos que el país está perdiendo. Entonces también eso ha permitido que esas comparecencias visualizar quiénes están a favor y quiénes están en contra, que son los que están en contra de un grupo muy pequeño. ¿Manejan alguna fecha aproximada de dictamen ustedes hacia este proyecto de ley? Creo que sí. Bueno, hoy donde el presidente ha ido, Jorge Rodríguez, anunció que no va a haber más comparecencias, audiencias. Entonces en esa dirección yo creo que vamos a ayudarle a Fabricio para tratar de que próximamente el expediente esté en el plenario legislativo. Don Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer siempre ayudar. Muchísimas gracias, don Jorge Arguez Mora, ex sindicalista, ex trabajador del Instituto Costalicense de Electricidad. Así es que quédense con nosotros, ya casi inicia la sesión del día de hoy.